qué tal qué tal cómo estamos mi gente del famoso canal de youtube en esta ocasión este vamos a trabajar en este switch quieren que haya un toma corriente en este apagador por lo cual vamos a proceder a reemplazarlo por un apagador combinación con el que viene en el mismo cuadrito porque aquí tenemos una caja sencilla necesitamos poner un toma corriente que viene con el apagador que es combinación este ahorita se los muestro acá está este es el que vamos a poner ahorita acá vamos a trabajar sin cortar la electricidad en este momento este acá está nuestro no vamos a necesitar mucho más que todo ocupamos un pedazo de cable calibre 12 blanco conectarlo acá como podemos observar tenemos la entrada del power que ya está existente por lo cual con qué nomás llegan un un cable de electricidad con que lo conectemos cualquiera de estos dos ya va a haber electricidad para el toma corriente y el apagador porque esta plaquita que viene acá hace un puente que se transfiere a la electricidad de un lado al otro en ya si siendo y así conectando el negro que trae la electricidad cualquiera de estos dos después pasa el blanco donde vamos a ocupar la cola está para hacer el puente del existente va a ir conectado a este después pues vamos el amarillo es el que hace el apagado de la luz la función de este switch este pues cubre todo el espacio este no porque para eso está diseñado para una caja sencilla pero en esta ocasión como los clientes nos están pidiendo de que necesitan un toma corriente en esta área y para no hacer muy grande el proceso y también pues nos trabaja de esta manera pues vamos a proceder en este momento a mover el este para inspeccionar que todo nos trabaje bien entonces primero movemos la placa verdad pues es el proceso moverla ya después de moverla sabemos que hay electricidad que está viva pero pues trabajamos un poco de cuidado no es la gran cosa trabajar electricidad viva acá quiero ver si se nota si ven el brillo que hay acá es del que hay luz ahí se apaga ahí se prende se alcanza a ver un poco entonces en este momento aquí observamos uno que es la electricidad que viene y el otro es la que va que ya trabajándolo con el con el este el que trae el power en la electricidad es este fácilmente de identificarlo tenemos el tierra que también lo vamos a desconectar vamos a quitarle el protector que le han puesto acá ya no lo necesitamos como les repito sabemos que estamos trabajando con electricidad viva pero tenemos bastante conocimiento esperemos no llevarnos ningún susto 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 que la pagamos apagando la electricidad que va hacia la luz este lo podemos desconectar fácilmente sin ningún problema voy a proceder primero a quitar el el tierra quito completamente el tornillo para más fácil porque pues está doblado el cable al querer lo puedo enderezar porque vamos a quiero ver como vamos a trabajar este no alcanzo a ver bien la luz bueno lo vamos a trabajar así enrollado entonces no hay no hay problema pero está muy muy enrollado lo vamos a desenrollar un poco para poderlo trabajar más fácil recuerden en este momento estoy trabajando con electricidad viva pero pues no hay tanto problema porque sabemos que cables tocar en qué momento quitamos este a un lado quiero ver bueno vamos a desconectar este de una vez el que está muerto saco el tornillo completo para no complicarme mucho la porque el cable va este enrollado luego bueno aquí también se va a necesitar que vaya enrollado pero como está muy cerrado prefiero prefiero abrirlo si ahorita le llamo de regreso si ya lo ando trabajando acá entonces ahorita estamos acá abriendo lo que es el cable para poderlo instalar más fácilmente este es el que va hacia la luz ahora podemos proceder a quitar el que tiene la electricidad que es este el vivo ahí estamos ok recuerden estamos trabajando con electricidad viva en este momento hay que tener un poquito de precaución ahí abrió estamos bien ok sabemos que este es power lo hacemos un ladito porque necesitamos agarrar el el neutro el neutro está escondido hasta allá atrás y es donde vamos a ocupar la la colita para poder alimentar el toma corriente muy fácil muy práctico sencilla sencillo de hacer ya una vez ya tengo aquí la cola lista ya acá lo lo anexamos lo agregamos a los blancos ok ahí estamos listos lo hacemos vamos a un ladito un ladito que no nos estorbe ok 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 dijo 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 el muchacho luego pelamos un poco este cable ahí estamos ok ahora ya tenemos las puntas listas para poder conectar nuestros cables probablemente dejo de último lo que es el caliente para trabajarlo más tranquilo nosotros así es así que ahorita estamos procediendo a ver a ver algo acá las instrucciones las instrucciones Hacemos el quiebre que necesitamos y se lo conectamos acá, va más rápido y usamos un impacto. Para mayor seguridad, no hay power, no hay power, para estar seguros de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Se me hace un poco largo la cola esta, le vamos a cortar un poco, me hace muy largo y no quiero que quede tan de afuera, entonces lo enderezamos un poco y luego le cortamos un poco y lo volvemos a hacer el enrollado que lleva para el tornillo. Ya estamos listos, ya lo volvemos a conectar, ya estamos listos. Y ahorita vamos a conectarle el que se cierra. Vamos a ver, ya más de alguna vez nos ha agarrado un poquito la electricidad, nomás es un pequeño susto que a veces nos da, ¿verdad? Pero aquí pues estamos trabajando un poquito con cuidado. Le voy a quitar los tornillos a estos. Bueno, vamos primero a apretar lo que es este tornillo para que no nos quede de afuera, aunque las cajas son plásticas, quito los tornillos de estos para después poder ponerle el tape eléctrico. Y ya estamos listos, traemos el tape eléctrico y vamos a ver qué tal. Ok, ahí está funcionando, vamos a apagarlo para que no haya paso de electricidad. Luego vamos a cortarle un poquito también a este, al vivo, porque también se me hace un poco largo. No me gusta que estén muy largos. Es mejor que queden un poquito, no cortos, cortos, pero que queden adentro de la protección del apagador. Ok, ya estamos listos ya para hacerlo. Aquí conectamos y apretamos el tornillo. Como estamos trabajando con electricidad viva, procedemos nomás a ponerle tape para un poco de protección y poder, este, para poderlo poner adentro de la caja sin mucho peligro. Creo que estamos listos Le cortamos con una tijera para no estirarlo tanto Una tijerita para cortar el tirlo eléctrico Y está listo Vamos a ver que tal Vamos a ver Que le chocan los nervios Y nuestra voz Ok Estamos listos Como el café listo Bueno y ahí queda el tomacorriente ya instalado con el apagador Y así es como se puede instalar Esto es en electricidad Porque se me hizo posible fácilmente hacerlo así Porque tenemos la electricidad llega acá con el neutro En algunas ocasiones hay propiedades Que se trabaja diferente Que no llega el neutro acá Cuando no llega el neutro a la caja Pues se complica un poco más En esta ocasión como es electricidad nueva Y se ha tirado la electricidad De acá Acá se Se interrumpe Se interrumpía por el apagador Y brincaba hacia la Hacia la luz Entonces por eso se nos facilitó Poner este tipo De combinación de apagador con tomacorriente Y pues nos ahorramos mucho tiempo Nos ha tomado nada más de como unos 10 minutos Sin contar el tiempo de ir a la tienda Por la parte Aproximadamente vale Como unos 15 dólares La combinación esta Más el trabajo Pero si cuando Se puede hacer ciertas cosas Bueno espero les ayude Y pues Ahí comenten Y denle like al video Hasta la próxima